¿Qué hay gente? Bueno estamos de vuelta y tenemos que ir y volver la verdad porque no me cabe todo Igual me gustaría ver los encargos disponibles Estos son los que llevo conmigo, no sé Y quiero ver otra cosa, quiero ver, ellos tienen encargos, encargos disponibles 2 Encargos disponibles 3 Y acá... Encargos disponibles 4, ok Osea miren, en el momento en que yo termine con los encargos, osea Digo de nivel más al nivel máximo con las 10 Digamos que por ejemplo nivel 4 Ya no voy a llevar más encargos de ellos Porque, osea, creo que son 4 estrellas Creo que no me equivoco Osea... Por ahora... Todo bien No pasa nada Me podría caer igual Digo, voy a atacar también, bueno, pero... Pero estoy yendo muy confortable Así queda la arma Mira que hay ciertas partes acá que son un poco más jodidas, la verdad Que otras partes Ehm... Me alejé? Si... Me alejé mucho Me alejé demasiado Me alejé demasiado Ehm... Me alejé mucho Esto era... Para el otro lado Cuando... Lo que... Me quería equivocar Porque... Un paso, un salto Y... Aprieto, aprieto Aprieto Vamos a pasar a la vuelta, pero si hay lluvia, probablemente caerá. Eh, ¿qué es esto? Ahora, si pasa por ejemplo por un lugar que hay demasiado baja, que es más bajo que yo, me hace botar la cargadora. Igual esta vez no me... el bebé no... no se sintió tanto en tu cargador. Podría, ¿saben qué? Podría tomar esto y... yo no lo conseguí, así que... pero podría usarlo... y ver qué mierda hay, porque... realmente tiene que haber mucha mierda ahí. Ahora, el que lo puso aquí... lo puso súper bien, la verdad. Porque... sí. Ya a la vuelta recogeré el oro. Y... voy a quitar esta marca, porque había puesto una marca aquí. y... eliminar marca... por... y colocar marca. Para esos cristales que... o sea, el cristal que encontré... es difícil de encontrar. La música me encanta, este juego me encanta la música. y... y... igual me iba a golpear, así que... y voy a guardar lo que sea para otro lado, y... y... juntaré... y... no sé qué, no... porque igual tengo que viajar de vuelta... porque igual tengo que viajar de vuelta, pero... por ahora... me parece... descontaminando tras... sólo... no viajes de... esta guía privada... voy a guardar algunas cosas, como por ejemplo... qué es lo que tengo... esto es lo que es... esta guía privada, ¿no? y lo que tengo acá... esto está bien... esto... esto... lo debería guardar... esto lo debería guardar... esto lo debería guardar... esto lo debería guardar... esto lo debería guardar también... esto lo debería guardar... lo debería guardar... todo eso se debería ir a la tequila privada porque realmente no son cosas que voy a llevar si son cargas que voy a llevar cuando vaya a ese lugar digamos no es una de dos me falta una de esas todavía pero bueno así voy a llevar una y subir algo genial igual tengo harto mire fíjese tengo 1 2 3 4 5 y acá tengo 1 2 3 4 5 6 no sé si me va a caber todo pero ojalá me pueda llevarlo todo sería lo ideal hacer entrega qué me dice qué es esto esto es lo que yo dejé no nunca entreguen algo que no es para esto el envío llegó en buen estado adiós adiós Muy bien, nuevo encargo disponible, aca Eso lo voy a dejar para después, voy a ir a digamos, porque esos son los encargos estándares digamos Voy a ir donde estábamos antes y voy a traer lo que tenía que traer de allá Oye Sam, puede que la moto vuelva a funcionar si la cargas con un generador, inténtalo No dejes de luchar, solo bien, no dejes de luchar Reclamar, no, aceptar encargo tampoco Oye, que quieren traer, que quieren un generador No dejes de luchar Fin de restricción de armas Eh... ¿Qué es esto? Torre vigía, generador Lo que recuerdo. No dejes de las puertas Estaba de la escuela No dejes de la tuya Comprar a la extracción Para más que la tuya Y ahí se empieza a cargar la moto digamos, si la voy a usar después, no la voy a usar ahora yo creo, porque no sé cuánto material puedo llevar en esta moto tampoco, no me acuerdo cuánto era, pero no era tanto tampoco, o sea por ahora voy a seguir, se supone que hay algo que me quiere decir, pero, ah no, debe ser una entrega, pero bueno, da lo mismo, voy a apuntarnos, por favor, pero ahora no es tan importante, claro, el problema de la moto, o sea lo que yo digo, no, es que hasta que no construyas el puente, hasta que no construyas el puente, yo te diría que está compleja la situación, no, porque te podrías sacar la mierda con la moto igual, ahora yo dejé cosas allá guardadas, y dejé algunos de los encargos para poder ir a buscar, no se puede nada. O sea, ahora estoy vacío realmente, no tengo nada, porque es hasta que pueda llevar, ventura lejos muy bien,招que muy bien a la moto, uno Este era lo del pan de lujo Eso es solamente una de los modos Y ya tengo acceso a algunas cosas Por cinturas digamos que la gente ha puesto Yo no sé si realmente son distintos mundos O si se comparten todos los mundos con todas las personas que juegan Yo creo que se comparten Pero no creo que No se comparten Las armas se bloquearán durante la guerra Todo bien, hola Entonces... Taquilla privada, yo había dejado aquí Esto 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 No Y había dejado un encargo, aceptar encargo Este es el estándar Ambos son... ambos van al mismo lugar Este es el de Sam también Este es un encargo bastante inusual Repasa bien los puntos principales del resumen Quiero ver si es que me cabe O no Porque podría equivocarme Quiero ver si es que realmente me caben No Yo creo que si me cabe un grabado Yo creo que si me cabe un grabado Ahora... Tengo un tiempo específico así que tengo que hacer eso No No Eh... Cango estándar Estos van al mismo lugar O sea, ambos C C C Nada Por eso No sabía si es que Lo voy a poder llevar o no Por eso dije No sé si lo voy a poder llevar No sé si lo voy a poder llevar Va a ser más difícil, eh Efectivamente Y con una mano Cargar una corte con la otra Moderna Me estoy arrasgando un poco, la verdad Encargo asignado A ver, tengo 45 minutos Para llevar Para llevar Para llevar A ver ¿Cómo lo recorto? A ver A ver Eh... Ah... Tengo que sostener la carga ¿Ok? Ya entendí Bueno, me había olvidado de eso No lo había olvidado No me cabe nada Así que... Voy a tratar de... No excederme Nada No, me estoy yendo porque estoy equivocado de nuevo y estoy yendo demasiado rápido porque estoy gastando la energía. O sea, una vez que sales de aquí es todo bien, pero quizás estés aquí. No dejes de luchar. No mano mano. No no no. No 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 no. No no, no no. No me dejé nada, ¿no? ¿Qué hallo? El tipo es súper malo No me quiero caer Lo peor es que te puedes que te caes Lo peor es que te puedes que te puedes que te puedes Me caí, la primera vez que me cae Sí Analizando Analizando ideas del mundo Felicitando el mundo Autocicando el mundo Todo bien No existe No existe No existe No existe No existe Quiero Entrar Taquilla privada Estas son mi taquilla privada ¿Y qué es lo que tenía que llevar? Esta taquilla privada Esto 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 Devolver la figurita al personaje Me decía ¿Qué es esto? El fan de... Ni lo conozco Esto lo va a meter en la taquilla privada No sé No sé Esto no claramente porque es lo que tengo que entregar Pero lo que no tengo que entregar ahora Que sea taquilla privada No sé No sé No sé No sé No sé La leyenda ha vuelto ¿Cómo estás? ¿Estás intentando dejarnos en evidencia? Pues vale Pues vale Adiós Como Ahora puedo Prendir aca Y Hacer 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 entrega solicitada Sí. Es un botín tan grande. Eres una leyenda. Es un botín tan grande. Ah, que no se me olvide. Esto es tuyo. ¿Ves quién más ha hecho por unir a la gente, eh? Y hacer que se recuperen. Cuesta creer que solo seas tú. No sé si el gran mensajero será más bien un pequeño ejército. Parece que en cuanto alguien tiene problemas, allí estás tú para echar una mano. No necesito saber más. Serías capaz de llegar hasta la costa. Buena suerte ahí fuera. Te estaré animando. Entonces, ahora tengo que ver que puedo llevar todo. ¿Me entienden? Porque... Porque... Con él ya tengo cinco estrellas. Ya no me interesa traerle cargas a él. ¿Me entienden? Sí. O sea... Ahora... Todo el resto de cosas no me importa. Realmente... Yo creo que... Yo creo que me queda espacio todavía, ¿no? O sea... Y cuál es el encargo? Tengo dos encargos estándares. ¿Qué dice esta? ¿Qué dice esta? Precución de documentos. Uff... Esto lo podría hacer después, yo creo, ¿no? Porque es entrar en una zona restringida. ¿Tengo algún... Tiempo? No. Condiciones del encargo. Ahora... No tengo todavía para fabricar armas. Así que... Tengo ya lo mismo. 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 Y tengo ya lo mismo. Tengo ya lo mismo. O sea... Y este y este. Pero... No sé si voy a poder... Pero no. ¿Qué es lo que quedó? Una muestra de suelo, ¿no? No, no me alcanza No soy un superhombre todavía ¿Y qué fue lo que dejé en el suelo? Una muestra de suelo Esto da lo mismo, las anclas y el CQP da lo mismo en realidad Pero esta muestra de suelo Y lo peor de todo es que va muy lejos, ¿me entienden? Entonces La voy a colocar en la taquilla privada Esto... En realidad no he necesito... ¿Qué estoy llevando? ¿En que sea una? Granada, aerosol... ¿Estoy llevando algún CQP? No estoy llevando algún CQP No, no estoy llevando ningún CQP Entonces... Este... Le puedo poner... Bueno, está lo mismo Pero ahora no voy a llevar el CQP, lo voy a dejar ahí nomás Tengo demasiadas cosas Ahora, podría guardar en la taquilla tal vez Por ejemplo, no sé, este de acá es uno de cuatro por ejemplo Pero son veinte kilos lo otro, entonces... Si no, lo otro es ir a dejar allá y volver nomás Volver por lo que me falta y a la mierda El cargo asignado El problema es que se mordía siempre de que... El problema es que se mordía siempre de que... Otra vez es que se mordía siempre de que... Y esto no me tengo que mantener... No me tengo que ayudar... No me tengo que ayudar... Van a lentar... Ok... Igual voy a tener que volver... No dejes de luchar... Entonces... Tal vez es un poco absurdo llevar tanto ahora la arma... Fin de restricción de armas... Se lo diga en serio, a veces es absurdo llevarlo tan sobrado, o sea, estoy siendo demasiado ambicioso. Pero tampoco está tan lejos. Y ya, ahora me van a hacer a los botones, déjame ir a llevar este botón, no me cabe absolutamente nada, así que... Ahora ya tengo uno con cinco estrellas, o cuatro, no sé si son cuatro. Me faltaría solamente el refri, los de atrás, digamos, ¿no? Para no volver atrás, porque si no es como demasiado jodido. Ahora, estos tipos me van a querer atacar, yo estoy llevando mucha cara. Claro, quieren robarme lo que yo estoy llevando, pero... Quiero que sea entregar las casas que van para acá y luego devolver. Analizando. Analizando ID. Verificando ID. Autorizado. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la... Hacer... Estándar. Hacer entrega... Cargas perdidas. No quiero entregarle... No quiero entregarle... Cómo sé que es de... Cómo sé que esto es para él, porque... Delante me pasó... Quiero ver una cosa... O sea, de él son uno, dos, tres, cuatro... Y esto me lo traje, ¿por qué me lo traje? Me lo traje esto, tío. Y del otro tipo son... Entonces la taquilla privada podría meter lo que no es para él, honestamente, que... Para ir, digamos, allá y volver, ¿no? Por ejemplo, esto lo debería dejar en el otro lugar. No lo debería traer conmigo. No, porque todo esto es del... Del otro tipo. Ya esto es del... De acá. Ahora, esto no es de acá. Pero bueno. Y lo que tengo acá... Aquí arriba... ¿Qué es lo que tengo aquí? Esto... Quiero asegurarme de que todo sea para él. Que... Por ejemplo, esto... Y esto... Lo va a pasar a la taquilla privada. Y ya después lo vendría a buscar de nuevo. Si es que... Como digo... Me quedan cosas en el otro lugar. Y ahora sí. Hacer entrega. Cargas partidas. ¿Qué te pasa? 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 No, no. Voy a buscar algo de algo que tú veas... Me alegro mucho de verte. Tío, te juro que eres increíble. O sea, igual le da, le da un poquito, ¿me entienden? Pero, no sé, yo según yo dividí las cosas. Yo guardé, guardé mi papel. No entiendo por qué... Esto, esto es lo del señor, pues, ¿no? Claro, esto es todo, esto es de él. ¿Y por qué me dieron conocimientos? Pero, por lo menos... Me falta esto. Que es el archivo. Claro, pero... Por ahora no. O sea, por ahora lo que haría es... Ir a recuperar lo que me falta solamente. Eh... Para no ir cargado, ir a buscar eso de allá. El encargo, ¿no? No. ¿Y el encargo cuál era? No sé. Era... Era aquí. El encargo es acá, en esta mierda, ¿no? Va a poner una marca ahí, pero... Fan de Ludes. Ese de ahí es... Nuevo. No sé si había más, o sea, no me acuerdo, la verdad. Pero, sé que... Sé que, sé que Carrie había... Había más. No, ya él hay que llevarle también... Cosas, digamos. Pero, por ahora, yo creo que eso, o sea... El problema es... El lugar donde está. Estas son las mulas. Las mulas son jodidas. Tengo que recuperar unos archivos. O sea, más adelante tienes armas. Pero, por ahora, no tiene que usar. No. No. y saquemos el documento este prohibido por el momento yo creo que esto está bien lo que si voy a tener que reorganizarlo pero bueno y ahora hay que salir corriendo los soldeados que bueno que no me caí porque no hubiera caído a ver entrega... según yo, todo lo que tengo es... es de él, ¿no? Sí, todo es de él. ¡Gracias, Sam! Tío, te juro que eres increíble. O sea, había cargas que no estaban completas y todo, pero bueno, aún así me da experiencia. Buen viaje, Sam. Muy bien. Nuevo encargo disco. Ahora, aceptar, entregar, carga solicitada... Caramba, pensábamos que no volveríamos a verlo. Bueno, está claro que las apariencias engañan. Deja que le eche un vistazo. Muy, muy bien. Es exactamente como lo recuerdo. ¡Qué suerte! Entonces, con él ya están cinco, la verdad. Así que todo bien. Lo que faltaría solamente es el otro en 5 Que nos queda poco, la verdad El del fondo, ¿no? Y después ya solo faltaría el de arriba No sé si te servirá, pero Llévate esto con toda confianza Tengo que volver Estoy muy agradecido En este mundo quedan pocos tesoros auténticos Y tú acabaste de salvar uno de ellos Gracias Muy bien Nuevo encargo disponible Accede al terminal de envíos para informarte Fin de restricción viada Entonces Ahora hay que volver Ahora hay que volver al otro lugar Nos faltaba solamente una carga Pero no me acuerdo para qué lugar era Creo que era para Para el lugar, digamos Del fondo, ¿no? Que es lo que nos falta Porque si yo miro el mapa En este momento Yo tengo 5 estrellas acá Tengo 5 estrellas acá Pero me falta eso Llevar las 5 estrellas Y este lo voy a dejar con 5 estrellas Ahora que voy a ir Pero venimos vacíos Para llegar al otro sitio Si vamos a ir muy cargados Lo que no sé Voy a agarrar la moto Y la voy a probar Pero no creo que me sirva Honestamente Para llegar al otro lado Porque hay una montaña Muy muy grande Y estoy tratando De llevar la mayor cantidad De cosas posibles Por eso digo Que no creo que me sirva Yo entiendo que más adelante Van a haber carreteras Que vamos a poder construir carreteras O sea Carreteras, carreteras Pero no ahora No en esto La moto está ahí O sea, esto se ha agarrado Quiero ver cuánto puedo llevar Con la moto Veamos Venga Analizando Analizando ideas Verificando y descontaminando Todo bien Por no dejar de joder Analizando Que tengas buen viaje Deine Deine Despertar El ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me acuerdo como era No me acuerdo que usaban los camioncitos para poder... ¿Cómo hacíamos? No No me sirve de nada la botana ¡Ay! La carga se me ha hecho a ver... La carga, la carga, la carga... La carga, la carga, la carga ya learned... La carga, la carga ya está... La carga ya está... La carga ya está... No se siente el agua Osea es útil, no voy a decir que no Pero claro, si paso por un lugar lleno de agua me voy a... Me hundo con la boca Esta es la última entrega que hacemos gente Porque ya me toca salir, pero... Pero si este es el último, vamos a llegar a la ciudad, vamos a entregar esto O vamos a llegar a la otra ciudad digamos Y ahí lo que es mejor grabo y lo dejo hasta ahí y ya está Porque nos vamos a demorar unos 10 minutos más en llegar a la ciudad por lo menos Y acá tenemos muchas cosas que hacer coger ¡Vamos! 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 Lo que he dicho claro es enfocarme en los lugares que realmente no han subido las estrellas Eso es lo que más me importa Analizando Analizando ID de PRI Verificando ID Autón No, entonces... De la taquilla privada tengo que sacar un montón de cosas que van para allá, eh Todo esto tiene que ir para allá Y me gustaría ordenarlo, eh Porque yo creo que puedo llevar aún más Porque yo creo que puedo llevar aún más Porque yo creo que puedo llevar aún más Esto... Bueno, esto es... Recuperar este sitio de reparación estructura ¿Eso lo va a hacer después o lo va a hacer después? ¿Aceptaría ese solamente? Nada más ¿Qué haces? ¡Aceptaría! No hay nada ¿Qué haces? ¡Aceptaría! No hay nada ¡Aceptaría! ¡Para! De la caja, no hay nada No hay nada ¡Aceptaría! ¡Gracias! ¡Enceraré! ¡Hoy afecto! ¡Enceraré! ¡Bueno se mueve ni la suerte Fin de rescatación de armas. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y sí. Yo pensé que iba a salir un video, pero no. Probablemente tengo que entrar al lugar de descanso, ¿me entiendes? No. El envío también incluye diversas medicinas, además de esperma y óvulos humanos. Estos especímenes son esenciales para mantener la diversidad genética, ya que los donaron civiles que viven fuera de los grandes centros de población. Podemos aprovechar las propiedades temporales del Viralio para que sigan siendo viables en tiempo que sea preciso. Cuando se procesa el envío, conecta el cupido. Cuando lo hayas hecho, toda la región estará integrada en la red Viral. Después tendrás que ir a Lake Northern City. Así que también hemos incluido suministros para los de allí. Obviamente, para llegar tendrás que cruzar el lago que hay en medio. Los detalles estarán en un segundo encargo que tendrás que aceptar. Sin duda, será el encargo más largo hasta la fecha. Asegúrate de tenerlo necesario. O sea, yo tomaría todos estos encargos de aquí, por ejemplo. Y el encargo de Sam, el tomaría también. Eh... no. Pero no ahora, sino después. Porque lo importante es seguir subiendo, digamos... Pero con el... Ahora, por ejemplo, a este tipo realmente no tiene encargos disponibles. Así que todavía no lo conozco, pero... En algún punto voy a poder tener un encargo disponible. Y acá tengo encargos disponibles, por ejemplo. Así que nada, eso. Dios sabe, suscríbanse, dejen la like, como te invito a compartir con mi canal. Y ya los veo en la siguiente, la verdad. ¡Vamos! ¡Vamos!